Estimadas compañeras y compañeros, alumnas y alumnos, estimada Josefina, estamos a tres días de las elecciones. Hoy es el patrón de la facultad y la facultad está cerrada, pero sin embargo estoy preparando la última intervención de la campaña para pedirte el voto para ser el primer director de Periodismo Nuevos Medios. Creo que quien dirija el departamento tiene que ser capaz de unificar dos culturas distintas, tanto en lo académico como en la gestión, hacer un solo departamento de los dos departamentos que se fusionan y en ese sentido creo que mi activo es que conozco los dos, porque he estado en los dos, con responsabilidades de gestión en los dos, secretario académico de Periodismo III con tres directores distintos de los que recibí su confianza y cuya gestión recuerdan mis compañeros de aquellos años he sido presidente de la Comisión Económica de la de doctorado del Departamento de Periodismo II. Conozco por lo tanto perfectamente el censo completo, las particularidades, las necesidades. Otro activo que creo que tengo y os lo he dicho en los programas, yo os lo he dicho también en el debate del día 17, debate, exposición de programas, es que conozco las dos almas del departamento, lo que yo he llamado las dos almas del departamento, la carga teórica que aportan los de periodismo III y la carga de periodismo aplicado de asignaturas que tienen una directa salida al ejercicio profesional del periodismo. Creo que esos dos activos que reúno exclusivamente yo de los candidatos que se han presentado me hacen acreedor de ese puesto. He presentado un programa en el que hablo de transparencia y propongo medidas para que sea transparente, en el que hablo de organización del departamento y digo cómo hacerlo, en el que me felicito del número de alumnos que tenemos y digo que es lo que quiero para atenderles, en el que hablo del plan de estudios y pretendo que todos defendamos la esencia de la asignatura por asignatura del departamento y también al final quiero decirte que el director del departamento tiene que ser un director a tiempo completo, no se puede ser director del departamento con un programa sacado de otro sitio, no se puede ser director del departamento estando fuera medio año, esto exige trabajar incluso los días de fiesta para que el departamento se organice, funcione de una forma transparente pero ágil porque de lo que podamos construir ahora entre todos depende nuestra eficacia como profesores de una universidad pública, de esta universidad que todos queremos, la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.